hola a todos los queridos intrusos e intrusas bienvenidos a mi canal una mail de cocina antes que nada no olvides suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo y así después no tendrás que andar buscando esta receta o este canal también para obtener más de 100 recetas paso por paso totalmente gratis fáciles y deliciosas los saluda su amigo el intruso de la cocina ya es temporada de cuaresma y a todos se nos antoja una rica mojarra con ensalada para mí las mejores son las mojarras sazonadas al mojo de ajo con su cubierta bien crujiente y vamos a preparar la receta de marisquería que les va a encantar a toda tu familia así que si ya están listos preparen los sartenes y vamos con los ingredientes pues bien amigos ya nos encontramos dentro de nuestra humilde cocina sean bienvenidos para preparar nuestras mojarras al mojo de ajo vamos a necesitar 4 mojarras tilapias limpias para freír aquí yo les hice unos cortes en diagonal para poderlas marinar 6 dientes de ajo pimienta recién molida de 4 a 6 limones de jugo sal al gusto una taza de harina aceite para freír y este ingrediente es opcional 2 cucharadas de camarón molido el secreto de un buen sabor es usar pimienta recién molida y ajo recién machacado vale que estos ingredientes en polvo son muy prácticos pero no es el mismo sabor para esto yo me ayudo de un buen molcajete o mortero mexicano ya que es ideal para la molienda fina de granos ahora vamos a sazonar nuestras mojarras con sal y con la pimienta créeme que recién molida la pimienta tiene una mejor calidad que la de polvo ahora sí ya podemos agregar el zumo o jugo de limones vamos a cubrir nuestras mojarras debes cubrir las bien por ambos lados y por dentro y ahora vamos a triturar nuestros ajos con ayuda de la prensa o triturador de ajos si no tienes uno puedes picar el ajo finamente o machacarlo en el mortero para que quede una pasta ahora untamos esta pasta de ajo machacado por dentro y por fuera de nuestras mojarras y ya lo sabes también por todos los cortes que les hicimos este triturador es de la marca tefal y es bastante práctico pues tiene una cabeza desmontable para limpiar más fácilmente y así ya las podríamos cubrir con harina y freír pero yo prefiero llevarlas al refrigerador por aproximadamente una hora para que le penetren bien los condimentos y limón y así tenga un mejor sabor y aquí ya pasó una hora así que vamos a cubrir muy bien con harina nuestras mojarras esto además de ayudarles a que no brinque el aceite les dará una cubierta crujiente a la mojarra puedes agregar un poco de camarón molido encima para darle un mejor sabor a nuestra costra crujiente y ahora sí ya están listas para llevar a freír las vamos a freír en un sartén con suficiente aceite aquí yo lo calenté a fuego alto y ya que quedó bien caliente baje a fuego medio ya que si está muy alto se nos quemará por fuera y queda cruda por dentro y aquí no olvides ir bañando con aceite la parte media de las mojarras a fuego medio se cocinarán en aproximadamente ocho a diez minutos por lado pero debes cuidarlas bien para que no se te quemen y aquí ya están cocidas mira esa costra que bien quedó pues ya están listas para nuestro control de calidad pues bien intrusos ya tenemos aquí nuestra deliciosa mojarra recién salida del sartén miren la costra crujiente que se desarrolló en el sartén y esas partes tostadas es el camarón molido eso le da un sabor exquisito a la costra y aquí yo acompañé con un poco de ensalada fresca con pepinillos y tomate cherry frescos y obvio no pueden faltar las hojas de lechuga el aguacate y un buen limón a poco no se nos antoja intrusos pues bien es hora de checar la cocción como puedes ver aquí es una carne muy suave y se desmenuza tan solo con meter el tenedor y la carne quedó bien cocinada pues ahora sí a probar está delicioso se puede sentir cómo se mezclaron el limón el ajo y la pimienta recién molida y también le sentó muy bien el reposo en el refri pues espero y se animen a prepararlo ya tienen la receta y si les gustó el vídeo denle un like no olviden compartir suscríbanse a una humilde cocina y activen la campanita para recibir nuevas recetas síganme en instagram ahí me encuentran como el intruso de la cocina youtube y desde aquí les deseo que tengan un gran día gracias por su visita y nos vemos en el próximo vídeo